La soledad del pago Sonar al corazón saiguana Desde aquel día en que mi longuita se fue huyendo ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? Han pasado ya seis cosechas En el campo solo hay rastrojo Con tu partida has dejado en mi alma solo abrojos Y a la rama de los auses se inclinaron más al río ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? La soledad del pago Sonar al corazón saiguana Desde aquel día en que mi longuita se fue huyendo ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? Han pasado ya seis cosechas En el campo solo hay rastrojo Con tu partida has dejado en mi alma solo abrojos Y a la rama de los auses se inclinaron más al río ¿Para dónde marcharía esta longuita cuando volverá? 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 Gracias.